Sí, gracias. En este momento nos encontramos frente a la Escuela García Godoy del municipio de La Vega, donde podemos notar que los ciudadanos están cumpliendo con las medidas necesarias de distanciamiento social y de higiene para ejercer su derecho al voto. En el mismo recinto, el senador de la provincia, Euclides Sánchez, y aspirante al mismo cargo, ejerció su derecho al voto y esto fue lo que nos dijo. La organización de las elecciones en las mesas electorales, el protocolo de protección ha funcionado correctamente. Ya voté y estamos muy seguros de que vamos a ganar la elección, cómodamente. Es toda la información que manejamos desde el municipio de La Vega. Retorno con ustedes a los estudios.